Bueno, sí, la empresa, buscando alternativas de solución, tanto para la empresa como para el usuario, pues estamos innovándonos, como en otras empresas del país, tal vez como Cuenca, Quito, que realiza este tipo de gestión. Esta es una gestión de cobro que nos trasladamos como empresa, como nuestro equipo técnico de comercialización, para poder ir al lugar en este sentido, a cada parroquia, a cada comuna. Asistimos y prueba de eso es que estamos aquí en Marcialilla hoy y mañana estaremos aquí realizando las gestiones que se realizan en la empresa, o sea, gestiones diarias como el cobro y también darle solución a los convenios de pago que ya están vencidos, que por cierto, pues son bastantes que en su momento lo hicieron, pero no se acercaron más a la empresa. Ingeniero, ¿el horario que se va a atender aquí en la parroquia? Bueno, estamos cumpliendo con el mismo horario, estamos de 8 y media a 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a atender todo el día para que la gente, el usuario de Marcialilla, tenga esa facilidad, pero sobre todo, no solamente que venga a cumplir con su obligación, sino también aquellas personas que tienen alguna inconformidad que van a ser atendidas el día de hoy. El usuario también debe saber que en los actuales momentos está dando el líquido vital, está dando el servicio y que debe cumplir con su obligación de pago. La empresa pública municipal de Aguacotable de Puerto López hace enormes esfuerzos para poder, imagínese usted, este sistema de podernos trasladar, es un nuevo sistema que está, repito, como en las grandes ciudades del país y nosotros lo tenemos. En la zona sur es la primera empresa que puede realizar este tipo de gestión de cobro y esto también significa que a la empresa le cuesta este servicio, pero a su vez hacemos los esfuerzos para poder complacer la ciudadanía y sobre todo darle facilidades porque esa es nuestra obligación, de darle facilidades al usuario para poder resolver la problemática en cuanto a las deudas que mantienen con la empresa. ¿Qué le podemos decir a esta comunidad? Mire, nosotros como empresa, repito, estamos cumpliendo la dotación del agua prácticamente en Machalilla, es permanente, nosotros estamos dando agua muchas veces dos, tres días seguidos y también eso conlleva a gastos, repito, y posterior a eso pues los vamos a trasladar a otros lugares, a otras parroquias y a las comunas que quedan de Puerto López y pedirle a la ciudadanía que así como exigen un derecho, también tienen una obligación y es cumplir con sus amigas. ¿Y se enviaron la suspensión de aquí? El día jueves iniciamos un corte masivo porque también los organismos de control nos exigen a nosotros que busquemos las soluciones que se necesitan para poder llegar a un entendimiento y no se inician las coactivas que en este momento la empresa ya las adoptó. Gracias. Gracias.